Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa, repasando una parte de la filmografía de Robert Bresson. Y por supuesto, lo estamos haciendo con gran alegría porque consideramos los dos, hay unanimidad total acá en este programa, que es uno de los más grandes maestros de la historia. Nuestra novedad, lo que decimos, lo sabe todo el mundo, pero por si alguien tiene dudas, acompáñennos durante estos cinco días y van a descubrir por qué. Hoy vamos a ver su segunda película, que se llamó, tiene un título hermoso, es un título que siempre me gustó, Las damas del bosque de Boloña. Es muy hermoso. Las damas del bosque de Boloña. Y es una cosa rara en la filmografía de, decíamos recién con Roger, entre otras cosas porque es una adaptación, es una adaptación de una pieza de Diderot, que algunos comparan con las relaciones peligrosas, por el tema de la conversación entre dos nobles decadentes. En realidad, esta es más la historia de una venganza. Y él mismo, dicen, sí, pero no tiene tanto que ver. No, no. Él mismo lo aclaró en algunas entrevistas. Hay una relación en la forma en la que los dos protagonistas se relacionan, se vinculan, han sido amantes, ya no lo son. Pero esta, a diferencia de las relaciones peligrosas, es la historia de una venganza, de la venganza de una mujer. La venganza será terrible, dicen, ¿no? Y las consecuencias de la venganza nunca son demasiado previsibles. No son previsibles porque uno ve una absoluta racionalidad en la planificación de la misma, ¿no? Claro. En ese sentido es conmovedor, en un sentido magnífico, ¿no? Sí, perverso. Pero es raro porque al mismo tiempo el personaje no se transforma en algo extraordinariamente terrible y malo, sino eso es brezón, digamos. Hay una forma de encarar la venganza de un lugar donde no aplica la psicología, aplica el alma. Exacto. Ponen en juego eso. De hecho, igual que pasa con Un condenado de muerte se escapa, que nos anuncia el final, digamos, el desenlace en el título, hay una escena clave cerca del principio donde ella dice, me vengaré. Y ahí nos deja decir, bueno, no va a haber ese tipo de suspenso tradicional, sino que se va a ir creando a medida que uno ve el procedimiento que sigue esa venganza. Y después viene lo impredecible, lo que no se podía probar, que no es tan diderot, que no sabemos si es un agregado, porque acá hay un gran guionista también, que nada menos que Jean Cocteau, o sea, este es un... Dos potencias se saludan. Y dos potencias realmente que no tienen nada que ver una con la otra. No, porque el otro era barroco, desmesurado, con textos poéticos complejísimos. Pero esta unión extraña que a veces sucede en el cine y fuera del cine, permitió, digamos, esta extrañeza. Yo creo que es una película rara dentro del... No solo del sistema de Bresson, si se quiere pensarlo así, en la obra de Bresson. Es una película... Son las películas que yo siempre digo cuando uno da clases, cuando uno toma un autor, sé que estamos en el problema... No, pero acá estamos en el tema del autor, sin ninguna duda. Yo lo que discuto es la teoría actual, porque acá en cualquier contexto... Yo estoy de acuerdo con ustedes, acá estoy menos autorista, para que se... Las influencias maléficas de ustedes. Pero lo que quiero decirle, no, es que, digamos, siempre digo que cuando uno trata de estudiar un autor, como este que lo es, es muy interesante prestar atención a la película que se desmarca del sistema. Esta es para mí la película que se desmarca del sistema. O sea, es lo más diferente de todo lo que hace Bresson, a pesar de que es Bresson, está clarísimo. Igual es muy lindo pensar un ciclo posible, para el año que viene, qué sé yo, en donde se den estos cruces, porque hay varias películas en la historia del cine, hechas por grandes creadores, ¿no? Que por su vínculo con otro gran creador, que no tiene nada que ver con ellos, acá en este caso, el encuentro de Bresson con Cocteau. Pero pienso, por ejemplo, ahora en el caso del crimen del señor Lange, que es Jean Renoir, Jacques Frevert. Única vez que se encuentran, después parece que se llevaron como la mona, pero hicieron una película extraordinaria. El caso de Flaggert y con Murnau, ¿no? Con Tabú. Es verdad, es verdad. Hay varios ejemplos así, donde el resultado no tiene que ver con lo que los tipos de... La incompatibilidad inicial lleva un resultado que es y no es. Y es que es muy interesante. Fascinante. Es fascinante. Y yo creo que esto es fascinante, en ese sentido. Además, es una gran actriz, digamos. Sí, María Cazares. María Cazares, para los franceses, María Cazares, pero era absolutamente española, era de la Coruña, María Cazares, y llegó a Francia huyendo con su papá. Él había sido funcionario de la República, un funcionario de primera línea de la República Española. Y en 1939, terminada la Guerra Civil y ganando Franco, estuvieron corriendo. Y ella fue adoptada en Francia, digamos, por... Su biografía, su autobiografía, tiene algo así como residente privilegiada, se llama una cosa así, porque ella siempre agradeció a Francia que le dieron una posibilidad de vida, digamos, ¿no? Y sin manejar francés, pudo estudiar inmediatamente. Y se transformó en una gran figura, sobre todo del teatro. Hizo cine, pero no hizo tanto cine. Y se volvió legendaria en el teatro, entre otras cosas, haciendo las obras de Camus, de quien fue pareja durante varios años. Este es una mujer interesante. Fascinante, fascinante ya el rostro. Uno ve, su rostro es un ángulo. Es un ángulo, es rarísimo el rostro. El rostro tiene una... Bueno, quizás ahí es donde vemos cómo esta cuestión, esta confluencia. O sea, quizás si no hubiera sido actriz, y Bresson lo hubiera visto, hubiera sido... Ahí hay un modelo. El modelo en el sentido bressoniano, ¿no? Claro, porque esta creo que es una de solamente dos películas donde Bresson trabajó con actores profesionales, ¿no? Mientras que en el resto de su filmografía... Siempre era el descubrimiento de un alma seriente. Hay que hablar en estos términos, uno no es creyente, pero hay que hablar en estos términos. Y una de las cosas que da el cine de Bresson, que ya volveremos sobre eso, sobre todo en una de las películas que vamos a pasar, es que si uno no es creyente, durante las películas... Esa es una cosa muy rara. Sí, yo no tengo la audacia que tenés vos de declararte alegremente no creyente. Yo no sé bien. Yo prefiero... Un agnóstico. No, yo, digamos, tiendo a ser politeísta por las dudas, ¿no? O sea, me siento más seguro si creo en todo. En este caso me pasa esto que acabás de decir. Son poligámicos. Mientras estoy viendo la película, soy absolutamente creyente porque este desgraciado me obliga a... Claro, no, no. Si te llevo a creer que efectivamente hay algo extraordinario, digamos, que no tiene que ver ya con lo humano, ¿no? En este caso, otra vez, igual que en la película de ayer, el final. El final, que ese sí no está anticipado, es un final digno de Dreyer, es un final absolutamente extraordinario. No está en Diderot, y no sabemos si es un invento de Cocteau o si es un invento conjunto, o si es algo que quiso hacer Bresson. En todo caso, está filmado y puede establecer de una manera absolutamente extraordinaria. Es hermosísimo una de las escenas en el bosque cómo Bresson indica que pasó algo en el encuentro de dos miradas, ¿no? Ah, sí. Es una cosa que vos decís, ¡qué genio! Y otra vez el uso de la música, ¿no? Que en este caso es bastante recurrente, pero que no es el uso de la música clásico que en una película de 1945 uno esperaría. La cosa más que quisiera decir, agregar, que, digamos, en Bresson hay una idea sobre esta película en particular, hay una entrevista que se le hace a propósito de esta película, donde él dice, a mí me interesa la acción, pero no la acción de las películas de acción, sino la acción interior. Y el cine es un arte de exterioridad. Entonces, bajo esa paradoja, yo tengo que llegar a demostrar y a mostrar la acción interior de los personajes a partir del exterior. Eso es lo que él dice. Y uno, si se tiene esto en mente y ve la película, eso se da. Es maravilloso. Y se da de manera más evidente y lo vamos a ir viendo en las películas posteriores. Las damas del bosque de Boloña esta noche en Filmoteca después de una pausa. y lo vamos a ir viendo.